Buenos días a todos. Vamos a darle inicio a nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Carolina Alzate de la Oficina de Relación con Egresados. Y quiero darle las gracias a Lina, que es la persona que nos va a dictar hoy el webinar Gerencia de mi puesto de trabajo desde la comodidad de mi casa. Lina es psicóloga en énfasis en psicología organizacional. Así que Lina, muchísimas gracias por tu aporte. Bienvenidos a todos y los dejo con Lina. Gracias. Bueno, bueno, pues muchas gracias, Caro. Buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por sacar este tiempo para ustedes. Y bueno, cada día formarnos más y capacitarnos más y querer adaptarnos a todo lo que está pasando ahora. Vamos a dar inicio con esta taller, charla taller, que se llama Gerencia de mi puesto de trabajo desde la comodidad de la casa. Entonces, un momentico. Me presento, mi nombre es Lina María Rojas, como dice Caro, soy psicóloga, con énfasis en toda la parte organizacional, especialista en procesos humanos y desarrollo organizacional. Trabajé muchos años en diferentes empresas en todos los temas de gestión humana y desde hace aproximadamente cuatro años. Soy consultora independiente, acompañada de diferentes empresas en temas de selección, capacitación, desarrollo y bienestar. También soy docente y facilitadora en talleres de empleabilidad para la Universidad ICESI, para la Universidad San Buenaventura. Facilitadora para competencias, desarrollo de competencias para Confandi, certificada en Points of View. Y hemos acompañado también a todas las personas, no solamente como Headhunters, sino también acompañado a las personas que se quieren preparar para la búsqueda de empleo. Bueno, pues es innegable que todos y todas estamos viviendo una época de cambios y estos cambios han requerido una nueva forma de aprendizaje y de pensamiento para todos. Y a ustedes, ¿cómo les ha ido con el desafío de trabajar desde la casa? Entonces, eso es como el abre bocas, porque el propósito de este taller es identificar las sensaciones y emociones de estar trabajando en casa y encontrar la mejor manera para hacerlo. Esperamos que les sea muy útil. Vamos a ver pues esta primera imagen. Les voy a dar un momentico. Ahí está como la primera que él avisa que va a entrar a una reunión y empieza todo el proceso de lo que pasa en la casa y son como los momentos típicos que suelen suceder en esta época. Quisiera conocer si a alguno o alguna le ha pasado algo así parecido, porque a mí ya me pasó en alguna ocasión. Entonces, por el chat voy a estar súper pendiente. Caro también va a estar pendiente en el chat para que miremos pues cómo han sido como todas esas experiencias de nosotros. A mí me pasó, estaba organizada lista para una entrevista y precisamente aquí me están diciendo, sobre todo a nosotras las mamás, los sobrinos gritando en medio de una reunión, así tal cual. Me dice, por ejemplo, Eliana, que todo el tiempo, que por más que uno diga y pone en letrero que está en reunión, pues pasan los nietos muchas veces. Yo lo he hecho en pijama y atrás mi esposo en plena reunión. Vive con la mamá de 92 años y ella quiere que le ponga cuidado todo el tiempo. Mi papá, a pesar de decirle su curiosidad de ver las caras, se me para atrás muy bien. Los perros del vecino, los chiquitos saludan a las personas, sí, o por ejemplo, hasta cuando pasa el carro de la mazamorra, pues que se escucha muy bien. Entonces, pues bueno, esos son momentos que creo que nos han pasado a muchísimos y no es casi que a todas en esta situación. Entonces, pues es también entender qué es lo que estamos viviendo en estos momentos. Ok, aquí siguen contando. Sí, muy bien. Gracias Claribel, gracias Carlos, gracias Diego. Bueno, entonces, vamos a iniciar con una primera actividad y se llama compartiendo el mismo espacio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponernos de pie y vamos a tomarle una foto con nuestro celular al lugar donde nosotros trabajamos todos los días. Donde está nuestro computador, nuestros cuadernos, nuestros lapiceros, todo. Van a ponerse de pie. Las personas que no tengan, que estén usando al mismo tiempo el celular o que el celular no tenga para tomar la foto, párense y póngase de pie en un lugar donde tenga la visión de todo su lugar de trabajo. Entonces, vamos a tomarle esa fotico. Les voy a dar un momentico para que lo vayan haciendo. Donde se vea todo el lugar donde están trabajando, pero en foto. Si no, recuerden, se ponen en un espacio donde tengan toda la panorama del sitio donde están. Yo no los estoy viendo, creo que sus cámaras no están activadas la mayoría, entonces no hay problema. y vamos a observar la foto, ¿ok? Listo. Vamos a ver esa foto que están viendo, esa imagen que están viendo, ¿qué los hace sentir? ¿Qué las hace sentir? ¿Qué sensaciones les da? ¿Les parece que es agradable, armónico, oscuro, mucha cosa? ¿Qué están viendo en esa imagen? ¿Ok? Y ahora, en el chat, los invito a responder esta pregunta. ¿Qué está en nuestras manos para acomodarlo a nuestra necesidad? ¿Listo? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Qué está en nuestras manos para acomodarlo a nuestra necesidad? Voy aquí a abrir el chat. Tengo, me dice, super iluminado con todos los elementos necesarios para trabajar. Muy bien, Claribel, muchas gracias. ¿Cómo mal lo estamos viendo? Cómodo, incómodo. Hay una persona que dice, una mesa para poner mi computador. ¿Ok? Solamente tiene la, incómodo. Muy bien. ¿Qué está en nuestras manos para acomodarlo a nuestra necesidad? Ok, ahí una persona nos dice que ajustarlo al como al estar, dame un segundito que se me fue. Poner mi PC a mi nivel. Dice, guardar las cosas que no, que no necesito. en el momento no tengo un lugar definido. Muy bien, cómodo. La silla es cero, confortable, genera dolor en la espalda. Extraño mi oficina, súper válido. Es un espacio amplio, iluminado. He procurado leer de ergonomía para acomodarme, pero me falta organizar más los elementos que tengo porque se ve mucho desorden. Deja esplazar el área antes de iniciar. Muy bien, estás en tus manos. Me falta espacio, entonces es cuestión de empezar a acomodarnos. Requiere una silla ergonómica, muy bien. Sí, resulta que más adelante vamos a estar hablando de todo esto, pero resulta que obviamente a muchos este tema nos cogió de un momento a otro y estamos trabajando en la silla del comedor, en unos espacios que a veces no son tan óptimos, pero no nos podemos quedar allí, sino que más bien tenemos que empezar a acomodar de verdad que está en nuestras manos para acomodarlo a nuestras necesidades. Entonces, ahora vamos a ver pues realmente algunos tips que nos pueden servir para que volvamos más óptimos a nuestro lugar de trabajo. Aquí dice me falta ergonomía, me hace falta el aire acondicionado, es lo que más duro me ha dado. Me quiero adaptar a todo para no regresar a la empresa. Muy bien, listo. Muchas personas han tomado este espacio también como de todavía no querer volver a trabajar en sus oficinas. Dice, definitivamente es un espacio de trabajo en el hogar, pero hay que darle apariencia de oficina y ergonomía. Bueno, entonces para ir avanzando, esta imagen y esta actividad se la recomiendo mucho también a las personas que estén en sus casas con sus niños, hagan la misma actividad con ellos, tomen la foto al lugar de trabajo de los niños y se las muestran y que ellos también digan me gusta esto, no me gusta esto, podemos ponerle tal cosita, eso no significa que tengamos que salir a hacer una compra o pedir una compra a domicilio para que se vea más bonito, pero sí miremos qué está en nuestras manos para acomodarlo. A veces es que lo vamos a ver más adelante, poner algunos cuadernos en el piso para que los pies queden cómodos, si estamos en la silla del comedor y en estos momentos no podemos comprar una silla ergonómica pues busquemos de pronto algún congésito que nos ayude en alguna parte de la espalda y ya vamos a ir viendo todos estos temas. Muchísimas gracias a todos por la participación. Entonces, vamos con algunas ideas. Como les decía, tener un lugar específico para trabajar, saber que ese es un lugar cómodo y aireado, eso es bien importante, por ejemplo, para ahorita la persona que nos decía me hace falta el aire acondicionado en la empresa y más con el calor, las personas que están aquí en Cali, conectados desde Cali y en los sitios donde hace calor, pues bueno, están acostumbrados al aire acondicionado, entonces bueno, ¿cómo hago para que esté en un lugar aireado? Pero aquí lo importante es ser conscientes que ese es nuestro lugar de trabajo y nos va a ayudar a que nuestra mente esté enfocada. Haz tu día como lo harías en el día a día cuando estás trabajando, entonces levántate, pon el despertador, la alarma, preparar el café, bañarse y vestirse hacen de pesar y esto para qué, podríamos decir algunos. Entonces, pues porque es un tema de cuestión de actitud, si yo me levanto, si yo me baño, me organizo, pues voy a estar con mucha más actitud de sentarme a trabajar porque no es fácil, ¿sí? No es fácil sentarnos y estar en nuestro espacio y el televisor y los hijos y el desayuno y todo lo que está a nuestro alrededor, pues es un tema de actitud también como lo estoy asumiendo y también es muy importante y creo que esto también es para felicitarnos a nosotros mismos, es un tema de crear disciplina. Yo creo que esto es un tema de desarrollar una disciplina no es tan fácil, pero resulta que cuando nos vimos obligados, creo que esto ha ido pasando, hemos ido desarrollando una disciplina y cuando nosotros tenemos una disciplina, una disciplina nos ayuda mucho más a desarrollar nuevas habilidades y a fortalecerlas. Entonces, es como mejoramos también nuestras habilidades. Entonces, yo quiero saber hasta el momento, pues, ¿qué han logrado reconocer en ustedes? ¿Qué disciplina están teniendo en estos momentos o han logrado darse cuenta que sí la tenían? Los leo en el chat. ¿Qué tipo de actitud se comporta de forma positiva? Así lo vivo yo. Actitud al cambio nos dice Javier. Por ejemplo, cumplir con los horarios que no es tan sencillo. Pongo las metas antes de cumplir la jornada. Ya vamos a ver eso. Gracias, Marta. Sigo con horario de oficina desde el primer día de la cuarentena, 7 y 30 inicio y finalizo a las 6. Todos los espacios de descanso en lo posible. Cumplir con los horarios. Muy bien. Llenando de paciencia con las nuevas rutinas. Esa es una... Creo que todos estamos desarrollando estas habilidades y por eso les digo también es importante felicitarnos y decirnos, bueno, mal que bien. Ah, miren, por ejemplo, está a trabajar hasta tarde ya que en la noche... No, no lo alcanzo. Ya que en la noche no alcanzo. Considero que me ha importado de listarse como fue hasta el carnet de la empresa me pongo. Ya entendí, Pablo. Gracias. Levantarse y bañarse. Me he acostumbrado a hacer ejercicio por las mañanas muy bien y me ayuda muchísimo a tener energía para el resto de la jornada. Empiezo un poco más tarde pero termino más tarde de lo habitual. Ok. Aquí hay un tema importante. Los jefes se les olvidan los horarios y realizan reuniones en cualquier momento que también vamos a ir para allá. Listo. Entonces, miren, felicitémonos también un poquito por el tema de desarrollo de nuevas disciplinas que estamos teniendo y lo vamos logrando haciendo nuestro día como si estuvieramos en la oficina. Ahora vamos a hablar de un tema bien interesante que es el tema de planificar nuestros días. Planificar los... Planificar nuestros horarios. Planificar cómo estamos. Y ahí fuera de eso hay un tema muy importante y es que aquí en la diapositiva se ve... Les voy a señalar acá un momentico. Perdón, un segundo. Aquí, el coronavirus. El coronavirus llegó para enseñarnos muchas cosas y entre esos pues antes nos decían tenemos que tener siempre listo nuestro plan A, B, C, D y tenemos que tener nuestro plan a corto, mediano y largo plazo. Es más, hasta a veces en las entrevistas se les decía a las personas, bueno, ¿cómo te ves en cinco años y resulta que llegó el coronavirus y nos cambió todo esto? ¿O no? Entonces, resulta que más que empezar a hacer planes que nos puedan agobiar ahora, la idea es hacer planes diarios o máximo semanales porque ustedes saben que de una semana a otra todo puede cambiar. o díganme si no nos ha pasado durante todo este tiempo que nos dicen la cuarentena se termina en tal fecha y cuando se está acercando el día y las personas empezaban a hacer planes porque ya podían salir resulta que llegaba el gobierno y decía no, vamos a extender la cuarentena 15 días más y 15 días más entonces esos cambios esos planes iban cambiando entonces como pueden ver la idea ahora es hacer que estos planes sean ojalá diarios y semanales y aquí es muy importante en estos planes del día no es solamente poner los temas del trabajo sino todas las actividades que están a nuestro alrededor ¿por qué? porque ahorita tenemos por ejemplo pico y cédula entonces resulta que los días que tenemos para salir los horarios en todas partes cambiaron ya no hay jornadas extendidas si voy a ir a comprar al mercado porque no sé no puedo pedirlo a mi silio tengo que salir a hacer yo la vuelta pues como son las filas entonces se han alargado más los tiempos de las salidas entonces todo eso hay que registrarlo en nuestros planes de nuestros días porque si no se nos pueden descuadrar las agendas y terminamos trabajando muchísimo más que son las quejas o más que las quejas son las situaciones que se nos están presentando ahorita muchísimo entonces ¿cómo hacemos para revisar esto? y hay un tema de trabajo que es autogestión que es otra competencia que estoy segura que estamos desarrollando y es ¿cómo estoy revisando yo? ¿qué check le estoy haciendo? si no lo pude hacer hoy lo pude terminar bueno si no entonces ¿para cuándo lo voy a hacer? ahora está el tema de programación de reuniones que por ahí ya una participante nos habló de ella y también vamos a hablar más de ellas más adelantico para profundizar el tema porque sé que es un tema que nos está afectando a todos voy a revisar aquí un momentico el chat para estar muy pendientes de la comunicación entre todos dice respetarlos a tener capacidad de adaptación por ejemplo una persona dice en cinco años me veo vivo ojalá entonces bueno pues mírenlo como estamos todos en este ambiente bueno continuando hay un tema de cuidar la salud gerenciar nuestro puesto de trabajo no significa dedicarnos únicamente a nuestra empresa a nuestro trabajo a nuestro día a día resulta que a veces pensamos que gerenciar el puesto de trabajo es solamente hacer las actividades como las laborales pero no dentro de la gerencia de nuestro puesto de trabajo así sea en esta situación o así sea que cuando puedan volver a a sus oficinas es cuidar nuestra salud hidratarnos muy bien programar tiempos de descanso y pausas activas despejarse alimentarse bien y esto nos va a ayudar mucho más a la concentración entonces a veces decimos no pero eso no es tan sencillo entonces hay unos temas de ergonomía que era lo que estábamos hablando muchas de las empresas están apoyando a sus colaboradores con todos los temas de ergonomía las que no porque en estos momentos no pueden o apenas están en ese proceso listo miremos a ver si tengo que poner el computador un poquito más arriba si tengo que poner un cojecito pequeño o hacer yo mismo un cojecito en la parte de la espalda para trabajar mejor cuál va a ser la mejor postura entonces pues revisar como todas esas opciones hacer pasos activos aquí no las vamos a hacer en estos momentos pero hay pasos activos muy sencillos simplemente si quieren lo pueden hacer inmediatamente subir los brazos abrir las manos varias veces abrir y cerrar los ojos para dejarlos también como que descansen un ratico y aquí les doy pues otro tip y es nutrirse ¿qué significa nutrirse? es por ejemplo si se van a tomar un café o un vasito con agua un juguito pues que sea realmente un espacio para ustedes descansar para ustedes despejarse despejar la mente que mientras estén ustedes tomándose el café no estén al mismo tiempo chateando y respondiendo conversaciones o viendo Facebook o viendo Instagram o al mismo tiempo trabajando en estos días una persona me decía no pues hasta tomándome el café hirviendo que me estaba quemando por el afán y no estaba disfrutando ese espacio del café entonces es tomarse un espacio para realmente disfrutar esa actividad que al mismo tiempo de nutrirme pues me va a ayudar a la concentración entonces vamos con otra preguntita para todos y para todas y es para cada uno y cada una de ustedes ¿cuál sería la mejor hora en el día para hacer una pausa consciente de al menos 15 minutos? las leo después del almuerzo a las 11 y a las 3 a las 9 y a las 3 a las 10 y 30 am 10 y 3 pm 10 y 30 am debería hacer a eso de las 10 a las 4 debería pero después de almorzar dos veces en el día a las 7 si se empieza a las 7 ok a cualquier hora ese es el problema muy bien tenemos que revisar Antonio entonces ¿por qué puede ser el problema? ¿cómo hacemos para sacar ese espacio que es solamente para ustedes? yo sé que hay mucho trabajo y muchas actividades las empresas los están llenando a las 6 am muy bien para estar súper activa pero tenemos que buscar y esto espero que hay una persona aquí que dice que después de 2 horas seguidas de trabajo que me parece muy bien y es cierto o sea yo sé que estamos muy llenos de trabajo y de muchas actividades pero créanme que si ustedes se ponen esos horarios esas actividades si ustedes dicen voy a voy a sacar bueno 15 minutos es mucho 10 minutos para tomarme este cafecito 10 minuticos para tomarme esta agüita su cuerpo lo va a recibir mejor y van a poder volver a su lugar de trabajo y estar más concentrados aquí dice Diana la pantalla cansa más y estar sentados mucho tiempo entonces ¿por qué no sacar un espacito para lograrlo? ¿listo? bueno entonces continuemos está súper interesante buscar organizar las tareas del hogar en estos momentos la gerencia de nuestro puesto de trabajo implica también incluir otras actividades que tienen que ver con el horario ser flexible con estos tener en cuenta nuestros seres queridos apoyar en las tareas domésticas hay muchos que tienen que hacer el almuerzo el desayuno las comidas y fuera de eso estar pendiente de las tareas de las clases virtuales de sus hijos los que están con adultos mayores que al principio había una persona que nos decía que estaba con su padre de 92 años los que tienen mascotas que tienen que sacarlos en algunos momentos entonces es buscar cómo organizar estas tareas del hogar y aquí entra a jugar un tema muy interesante y es entra en una balanza perfeccionismo o practicidad ¿qué puede ser más útil en estos momentos para nosotros qué pasa con esas personas que les encanta y están pues que les gusta tener todo súper organizado los baños súper limpios todo muy bien les está rindiendo también en el trabajo entonces ahí busquemos también y preguntémonos que cómo está esa balanza del perfeccionismo y la practicidad ok bueno ahora vamos con el tema de mantener mantener déjenme un segundo aquí dice la perfección me estresa y no me hace efectiva prefiero la practicidad esa parte me ha sido difícil pues en la cocina ese tiempo es de una hora en la mañana y otra después del almuerzo tiempo hay que reponer en la noche muy bien entonces por eso les digo miremos como cuáles son las alternativas de llegar a acuerdos con las personas Beatriz le dice que la practicidad muy bien no es tan fácil pero o sea no es tan fácil salir del perfeccionismo y acomodarnos a la practicidad pero creo que eso nos puede ayudar de ahora en adelante como les digo estamos todos y todas desarrollando nuevas y muchas mejores competencias que nos van a ser muy útiles en el día a día ok listo perfeccionismo intermitente ok hay que ver cuáles son las opciones que nos sirven más aún aquí donde está la queja más habitual que he estado investigando mantener el límite entre el trabajo y el tiempo libre hay muchas muchas personas que en el trabajo les están poniendo capacitaciones muchas más reuniones muchas más actividades entonces siguen trabajando hasta muchas hasta largas horas de la noche pero está nosotros también cómo vamos separando unos horarios de otros tener decir hasta aquí hasta esta hora apago y llego y busco qué otras actividades hacer y eso es importante para evitar la fatiga y mantenerse motivado si yo les pregunto ahora a la mayoría de las personas cómo se sienten físicamente me van a decir cansados agotados me duele todo me duele la espalda me duele las piernas puede que me digan eso entonces es buscar unos espacios para hacer estiramientos para hacer actividades lúdicas hay una buena práctica que hay en estos momentos y es compartirse en las reuniones de trabajo también buenas prácticas de ay yo encontré esta actividad que que tuvo a mis hijos distraídos todo el tiempo todo el día y es no sé hacer galletas y decorarlas y mientras ellos estaban en eso yo pude hacer otra cosa entonces ay con quien lo hiciste entonces se comparten buenas prácticas además este tema es súper importante porque como estamos estresados nos vamos llenando de información nos estresamos va subiendo pues llega de pronto nuestro hijo llega nuestro papá o llega nuestra mamá y explotamos y ahí es donde se empieza a ver como las dificultades en el tema del manejo de las emociones y de las relaciones con nuestra familia entonces si no buscamos estos espacios también para vaciar todo ese estrés pues resulta que pues puede ser puede traernos consecuencias no tan positivas para todos listo ahora el tema pues que que nos está agobiando tanto y es el tema de la programación de las reuniones si está en sus manos organizar las reuniones de sus equipos de trabajo pues miren yo creo que ahorita todo este tema digital nos está apoyando en un tema más de ser cada día más cumplidos y más puntuales ustedes saben que por ejemplo Zoom tiene unos tiempos y tú inicias puntual porque el tiempo se va a acabar en una hora 45 minutos como lo hayas destinado entonces ahorita si ustedes ven y las personas que ya han participado en reuniones o capacitaciones están procurando entrar a la hora en punto y antes por ejemplo cuando uno daba una capacitación presencial decíamos démosle 10 minutitos mientras va llegando todo no sé qué entonces ahorita hay un tema de más puntualidad pero ¿qué hay que hacer antes de agendar una reunión? hagan una lista de cuáles son los temas que se van a dar en esa reunión así mismo cuando ya tengamos los temas validar a qué personas debemos invitar invitarlos con tiempo a la reunión y procurar que esta pues no sea más de una hora o una hora y media ojalá porque las personas de verdad se van agotando si ustedes simplemente pues son las personas que asisten a las reuniones pues de pronto también ir ser generadores de esa cultura cuando ustedes las programan ir diciéndole a la gente bueno esta reunión va a ser puntual porque tal 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 y durante la reunión hacer el checklist de las actividades de lo que se vaya a hablar de cada uno de los temas escuchar fomentar la participación aquí nos dicen tengo reuniones de 4 y 5 horas por Zoom y es agotador llego tarde a las reuniones virtuales cuando no ha finalizado una reunión ya está empezando otra entonces sí claro obviamente muchas empresas están en esos momentos también buscando cómo reaccionar ante la situación y lo que están haciendo por miles de prejuicios que de pronto se tienen del trabajo en casa están haciendo esas actividades pero por eso les digo también ser nosotros ser generadores como de esa cultura y desde nosotros programar las reuniones cortas que sean muy efectivas dar ejemplo a los demás pero también invitar y alzarle la mano a gestión humana y decirle bueno ven porque no vamos promoviendo unas reuniones o capacidades un poco más cortas o dentro durante la capacitación o la reunión si de pronto es muy larga pues hacer espacios de stop cinco minuticos para estirarnos y que ustedes mismos la guíen vamos a a ponernos de pie vamos a estirar los brazos para que podamos aguantar un poquito más porque porque pues es extenuante ahora dentro de nuestro nuestra gerencia nuestro puesto de trabajo voy a avanzar un poquito más rápido está el delegar delegar pues va más allá de la autoridad a veces creemos que delegar es simplemente impartir instrucciones toma esto haz tú esto y haz tú esto y resulta que no porque si no delegamos adecuadamente como dice allí terminaremos haciendo cosas que otros pueden hacer mejor más rápidamente y con menor costo y ese es un grave error entonces tenemos que esta es una muy buena herramienta que si la sabemos utilizar nos va a ser muy útil con nuestro equipo de trabajo delegar no es tan fácil pero si lo hacemos de una manera más organizada creo que nos puede ser muy útil para que nos rinda más entonces para delegar que tenemos que hacer enumerar otra vez las tareas como pueden ver el tema de planear la actividad como tal es bien importante cuál es la actividad que yo necesito delegar y ver a partir de esas actividades yo tengo que conocer muy bien a mi equipo de trabajo entonces conocer cuáles son las fortalezas del uno y cuáles son las fortalezas del otro ver fulanito es muy bueno para excel y hace unos gráficos y unas macros y fulanito es muy buena para powerpoint y necesito salir de este informe urgente entonces es conocer a su equipo de trabajo pero ahí entra un tema muy importante que es la comunicación y es una comunicación en doble vía yo si estoy dando la instrucción o la tarea que necesito que me ayuden a hacer es hacerme responsable de cómo la estoy dando si estoy dando estoy siendo específica con el nombre de la persona con los tiempos fechas y cómo quiero el trabajo y desde el otro lado si yo recibo la instrucción estoy siendo lo suficientemente responsable de preguntarle a la persona que me está dando la instrucción para cuándo lo necesitas en qué día en qué formato cómo entonces eso es una responsabilidad de doble vía que nos sirve cuando vamos a delegar pero también cuando recibimos una instrucción porque delegar es una responsabilidad que se convierte en doble vía se genera una promesa de trabajo pero también tenemos que ver cómo estamos informando esto estar haciendo seguimientos cortos y al mismo tiempo haciendo feedback y al final cuando se entregue el resultado agradecer esto a veces se nos convierte en algo del día a día si ya me lo enviaste y sigo derecho porque ya lo entregué pero también es un gesto y también es muy importante en esta época de lo digital agradecer muy bien gracias Pablo se delegan tareas pero no responsabilidades muy bien así es bueno entonces y cómo se hace todo esto entonces como les digo tener el plancito semanal que más adelante les voy a mostrar unos ejemplitos semanal diario prioridades que hay por hacer la puntualidad es un tema súper importante porque es el tema del respeto hacia el tiempo a los demás a veces no es tan fácil cuando tenemos el resto de las actividades pero entonces si nosotros somos los responsables de X o Y tarea que vamos a poner o de cierta actividad o si vemos que no vamos a poder cumplir avisémosle con tiempo a la persona mira definitivamente no sé mi hijo hoy tiene una clase virtual en la que sí o sí tengo que estar por favor ayúdame con esto y empezar a hacer un tema de negociación tercero esta imagen a mí me encanta que se llama que es la del jugo concentrado y ojalá se acuerden siempre del juguito concentrado que es trabajar profundamente y generar esos espacios de trabajo para trabajar sin interrupciones ¿qué significa? a veces pensamos que el multitasking o el multitarea pues nos puede servir porque hago aquí hago aquí yo sé que han visto como todos esos memes donde está la mamá pues con la cocina el niño el trabajo no sé qué no sé cuánto listo pero qué tan efectivo estamos siendo cuando somos multitásticos ¿ustedes creen que ser multitarea es efectivo en estos tiempos? entonces voy a darles un momentico para los que quieran ir respondiendo mientras voy continuando y resulta que esto cuando estamos en varias tareas lo que nos genera es un agotamiento mental y así no vamos a poder cumplir el 100 o entregar muy bien una de nuestras tareas en cambio si de pronto nos ponemos y nos decimos voy a tener una hora sin ninguna sola interrupción y ya voy a entrar al tema digital solamente concentrado en esta tarea para sacarlo adelante se los aseguro que el tiempo les va a rendir muchísimas más aquí hay personas que nos dicen del multitasking no es efectivo creo que no no finalizas nada y te cargas más no es eficiente entonces sí te cansas más efectivamente así es exacto muchos jefes lo dicen pero también es hacer las cosas a medias ok que hay una persona que tiene un letrero que dice focus and finish muy bien mediocridad y frustración entonces miren busquemos esos espacios y por eso les pongo esta imagen que de verdad a mí me encanta y es acordémonos del juguito concentrado y digamos no de 8 a 9 9 a 10 solamente mueve de cara eso y ese solo mueve de cara eso es hacer una tarea que a veces no queda muy fácil que como dice aquí en la presentación es equilibrar la vida digital y es equilibrar la vida digital ahí sí quiero que ojalá si pueden alzar la manito de su zoom y es cuántas personas tenemos activas las notificaciones de Facebook de Instagram y entonces nos sale una notificación que dice fulanito de tal ha realizado un comentario de tu foto no que tal la intriga que eso genera entonces es como ese yo estoy trabajando y miro esa notificación de mi celular y él solamente estar concentrado mirar la notificación y ver que alguien me comentó una foto pues me va de intriga y ya me distraje por completo de mi actividad entonces durante este tiempo de total concentración dejemos a un lado el celular y enfoquémonos el tiempo porque a veces decimos no siempre me están escribiendo por el chat siempre pues sí pero hay momentos en los que podemos dejar a un lado y después se va a poder contestar y van a ver que van a poder seguir trabajando normal y van a tener esos espacios también para leerle esas notificaciones en los comentarios o por ejemplo ahorita que están en vivo que están de moda los en vivo en Instagram entonces uno está trabajando y porque lo he visto muchas veces y dice Carlos Vives empezó a transmitir en vivo entonces claro pues eso distrae y me desenfoca entonces no voy a estar no voy a ser 100% efectivo aquí hay una persona muy juiciosa que dice que el celular no lo distrae usualmente lo guarda ok estoy sobre concentrada en vida digital ¿viste la única forma a través de las aplicaciones? bueno sí claro obviamente pues eso ya es algo que va allí bueno voy a avanzar más rápido ya igual estamos terminando y aquí dice les estamos dando como algunos ejemplos que les puede llegar a ser útiles yo les pongo dos opciones ok hay personas que todavía están y estamos migrando al tema digital entonces hay personas que todavía les gusta el cuaderno las hojitas o una agenda entonces miren este ejemplo hay de distribuir actividades A actividades B programar los seguimientos tener un programa de citas y reuniones pero hay un tema que a veces se nos olvida programar las llamadas y responder los e-mails si ustedes incluyen dentro de sus actividades llamar por cosas de trabajo a Polanito llamar a saludar a mi mamá escribirlo ¿cuántas veces no pasa que dice lo pensé y me puse a hacer otra cosa y se me olvidó llamar a mi tía para preguntar cómo está durante este tiempo entonces las llamadas también se deben incluir además a veces tenemos llamadas de trabajo que se extienden más de lo planeado primero hay que buscar que no se extiendan tanto esas llamadas pero si definitivamente las llamadas nos fue de 15 minutos que pensamos que era a media hora por eso se nos descuadra la agenda por eso debemos tener un listadito de llamadas y de correos electrónicos pero también si ustedes se meten en internet en google y ponen las mejores apps para organizarse en el 2020 pues van a ver muchas que están ahorita en furor por ejemplo a mi me encanta google calendar porque me encanta que media hora antes me salió un aviso diciéndome que ya me tengo que empezar a preparar para la reunión entonces yo uso mucho esa y pues también hay personas que utilizan el outlook y hay muchas otras aplicaciones que están saliendo para poder manejar estos tiempos voy a leer aquí un momentico ay me encanta esa idea el digital que bueno me alegra mucho uso muchos dífonos con música si logro que otros no me hablen sí es difícil no distraerse con el celular cuando es un medio de trabajo tienes toda la razón pero por eso te digo hay buscar esos espacios de desconexión para poder salir de tareas específicas es más práctico con aplicaciones también y en estos momentos recuerden que lo que estamos hablando anteriormente es el tema de la practicidad ok muchas gracias bueno para ir cerrando hay un tema que vi en una en una capacitación en la que estuve me encantó y es ya que ustedes decidieron tomarse esta hora para participar en esta en esta capacitación en esta charla que les da la universidad y cesi egresados miren lo importante de empezar a ser conscientes de lo que está pasando en esta época y empezar a ser generadores de cultura digital y eso qué significa entonces es empezar a tener empatía hay personas que les causa mucha más dificultad el tema digital desde la parte laboral hasta la parte personal en el día a día no sé si les ha pasado que les ha tocado explicarle a sus papás cómo pagar sus cuentas o los recibos de los servicios por internet pero si pagamos si está seguro y cómo me doy cuenta que si pagué y por ejemplo en mi casa por ejemplo mi mamá escribe en el recibo se pagó en tal fecha y guarda todos los otros bueno tengamos empatía cómo acompañamos a ese otro que de pronto pues no tiene acceso a todos los sistemas cómo podemos acompañar a esas personas también colaborarnos digamos así como la presencia del trabajo digital se nutre de una diversidad de puntos de vista entonces colaboremos los unos a los otros si no entendemos bien busquemos cómo ayudar al otro o busquemos entre uno entre áreas entre disciplinas si aquí hay emprendedores entonces cómo un emprendimiento puede ayudar al otro y unirse y generar buenas acciones o más que buenas acciones también es sobrevivir en el mercado entonces cómo ser nosotros bueno demos un paso en esta cultura digital créanme que esto de hacer este tema virtual yo he intentado formarme y capacitarme y entender cómo se hace y hago ensayos busco quién me puede ayudar que sepa del tema entonces busquemos esas opciones pues ser cada día más flexibles que está como muy empatado con el tema de la resiliencia que está como muy de moda y es estar abierto a entender las nuevas dinámicas que reemplacen las presenciales es un hecho y tenemos que acomodarnos y vivirlas y por último pues la audacia que es lo que yo les digo feliz íntense o sea yo lo estoy logrando y lo estoy haciendo y explorar nuevas alternativas de trabajo sin temor a la posibilidad de fracaso entonces busquemos cuáles son las opciones el internet de mi casa no es tan rápido busquemos entonces cómo puedo hacer para conectarme entonces gracias Carlos a veces cuando el internet falla entonces pues ser pacientes con los que no saben y empezar a nosotros darle nosotros un poquito más y ser generadores de esa cultura digital y todo esto de verdad construido en un entorno de trabajo perdón en un entorno basado en la confianza bueno entonces vamos a hacer una última actividad porque ya estamos sobre el tiempo y vamos a coger nuestros celulares y vamos a entrar a www.menti.com ok y vamos a usar el código 12 79 58 creo que Caro se los va a poner en el chat ahorita denme un segundo me confirman si ahí están viendo mi pantalla por favor listo ya voy allí la están viendo no me están viendo a mí muy bien listo denme un segundo que creo que me salí de que no lo puedo manejar yo bueno entonces si no lo podemos hacer por menti no hay problema lo podemos hacer por el chat en donde vamos a responder la siguiente pregunta listo la pregunta es ¿qué está en mí para que el coronavirus sea un aprendizaje de crecimiento? ¿qué está en mí para que el coronavirus sea un aprendizaje de crecimiento? ok listo aquí ya estoy viendo algunas personas lograron ingresar a la página no sé si ustedes lo están viendo pero mientras tanto les voy flexibilidad resiliencia paciencia actitud aceptación autogestión aprovechar el tiempo reingeniería autoaprender reinventar innovar ser organizada adaptarme atreverse transformación actitud positiva muy bien gracias vivir el presente explorar propositivo ¿qué tal esa? aprovechar el tiempo muy bien autogestión ser disciplinado creo que ya lo había leído actitud positiva conciencia sigue apareciendo mucho tener visión de oportunidad muy bien muy bien bueno entonces me devuelvo aquí a la presentación también no sé si creería que no la están viendo pero el caso es que ya igual estamos cerrando aquí claro ¿cierto que no están viendo la presentación? no 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 se está viendo ok es que claro ya no soy la 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 anfitrión acá tenemos un espacio para ir cerrando ya leyendo pues todo lo que ustedes nos están comentando ya me están escuchando sí cierto que me dicen que no se oye sí listo la idea es ir cerrando entonces pues queremos escuchar además pues de de eso que se están llevando de esas palabras que les leí ahora en menti donde hay palabras tan positivas y hay palabras de todo lo que está generando esto es como esta información también les puede ser útiles para sugerencia de su puesto de trabajo pueden volver a la foto que tomaron al inicio y revisar bueno con estas ideas de pronto que me puede faltar un término para el agua mi espacio me voy a poner de verdad una hora para disfrutar mi cafecito el espacio no sé empecemos a buscar como estas estas opciones para hacer de nuestro día a día y de verdad hacer una gerencia de trabajo de nuestros hogares que pues también es muy rico yo he estado investigando mucho sobre el tema he preguntado que ha sido lo bueno de trabajar en casa y la persona me dice estar con mi hijo no tener que desplazarme el tiempo que gasto en transporte ahora lo puedo usar para disfrutar en mi vida en mi caso empecé a cocinar más hacer yoga balance vida trabajo dice ahorro más tiempo del desplazamiento hay una persona que dice me levanto y en 5 minutos llego a la oficina hay otra persona que me dijo dormir un poquito más estar con mi perrito alimentarme mejor estoy aprendiendo a manejar mejor el tiempo definir mejor mis prioridades usar herramientas nuevas para hacerle seguimiento a mis chicos entonces miren que pues de esto también va saliendo cosas pues positivas para todos pues muchísimas gracias tenemos un espacio pues para ustedes de preguntas que creo que Caro me ayuda allí tengo aquí una persona que dice quisiera poder cambiar mi mini oficina de lugares estoy en plena sala y la pasaré las personas para mi alrededor necesito un lugar muy privado si de pronto hay que a veces nos enredamos un poquito pero también hay que buscar de pronto en nuestros cuadros una esquinita que dé el sol que dé la luz busquemos esos espacios en las casas Adriana gracias dice espectacular la charla hay otra persona que dice ser más espiritual también escucharte me hace sentir que lo que vivo lo que siento y vivo es normal pensé que era solo yo muchas gracias Gloria señora las personas que de pronto quieran hacer su intervención pueden abrir el micrófono y pueden conversarlo contigo pues teniendo en cuenta de que a la una perdón a las dos en punto se cierra la sala entonces pueden abrir el micrófono las personas que quieran preguntarte o tengan dudas bienvenidísimos gracias Karo aquí dice quisiera otras personas puedan tomar este taller y la posibilidad que se repita gracias lo que necesiten muy amable más tips para tomar y aplicar bueno Marta si tienes algo para decir por acá igual te estoy leyendo muy interesantes los tips muchas gracias gracias a ustedes si no hay preguntas bueno pues muchas muchas gracias ustedes saben desde que ustedes ven la invitación de de egresados y Ceci que ha hecho una tarea súper bonita de acompañarnos a todos en esta en esta época y nos han dado unas capacitaciones súper buenas ustedes se programan les llega la información ahí mismo les llega el correo entonces ustedes ya se están programando les dice ya va a empezar entonces miren lo interesante es que por eso a veces nos damos muy duro pero miren que también estamos tomando acciones muy interesantes que nos están sirviendo y nos están siendo útiles para nuestro crecimiento personal y profesional entonces me dice podemos por favor tener su correo para alguna consulta puntual sí claro que sí es que estaba en la última diapositiva y no sé por qué se me cayó pero ya por aquí por el chat les voy a escribir el correíto súper bienvenidas todas las inquietudes también sugerencias y retroalimentación bienvenidas aquí ya se los estoy enviando ah gracias caro y sí también también sé que se les envía la presentación chévere que lo tengan para que puedan revisar los tips miren la foto hagan el ejercicio con las personas de sus familias y pongámonos las pilas a buscar bueno voy a poner un termito voy a buscar el cojicito para la espalda voy a subirlo si ya tomamos acciones van a ver que las cosas van a ir fluyendo para todos y para todas mucho mejor y seamos generadores de cultura digital eso es súper interesante ustedes mismos ser generadores de esa cultura seamos ejemplo seamos ejemplos en la programación de reuniones seamos cortos efectivos en esos tiempos gracias Gloria muchas gracias sí sabes que sí tengo biografía pero como no tengo ahorita para mostrártela en la presentación también te la envío hay un libro que yo pues hay un libro que me leí me lo releí en estos días y es de Howard Gardner que es la persona que habla de la inteligencia emocional él tiene un libro que habla las inteligencias del futuro no me acuerdo en estos momentos que habla precisamente de la mente disciplinada la mente ética bueno yo digo ese libro lo escribió hace mucho tiempo y evidentemente ahorita estamos utilizando todas estas herramientas de desarrollo de unas competencias que yo sé que todas las tenemos simplemente seguirlas desarrollando y en estos momentos sé que están aflorando jorge lópez es www.menti.com y ahí está pero me falta el código ya ahorita te mando la información bueno pues caro creo que no siendo más sé que hay una hay una parte que nos habla también en la oficina de egresados caro ay gracias caro ya lo envió allí el código es 279 58 no melina ya pues sería como despedirnos cerrar y agradecerle a todos por su participación ay bueno sí muchísimas gracias a todos la oficina de egresados súper pendiente de ustedes y bueno estaremos muy pendientes y muchísimas muchísimas gracias por su participación y más por haberse dado este tiempo para ustedes ¿listo? bueno chao que estén bien chao melina que estés bien chao chao gracias